Hola, yo soy Kale Anders y tengo una nueva clase gratuita, buenísima, en la cual te voy a revelar los secretos de cómo dominar el inglés en solo tres meses. Sin ejercicios aburridos, sin profesores y métodos obsoletos. Independientemente de tu edad, tu talento o previa experiencia. Incluso si empiezas completamente desde cero. Ahora, yo sé que eso puede sonar demasiado bueno para ser verdad, pero no lo es. Y te lo voy a probar en esta clase gratuita. Entonces, si quieres aprender inglés para prosperar en la vida, para sacar un mejor trabajo, viajar por el mundo, ganar más dinero, o simplemente por fin integrarte en este mundo global, o si de pronto has tratado de aprender inglés antes con pocos resultados en aplicaciones, en cursos o academias, tienes que ver esta clase gratuita. Te voy a enseñar exactamente qué tienes que hacer paso a paso para dominar el inglés de la manera más rápida y fácil posible. Y quitarte de toda la pena y frustración que tienes en relación con el inglés. De una manera muy poco convencional. La misma manera que yo he usado para aprender tu idioma. 99% de profesores de inglés no conocen lo que voy a revelarte en esta clase porque no son aprendices de idiomas. No son políglotas. No han pasado por el proceso de aprender varios idiomas ellos mismos. Pero yo sí. Yo hablo cuatro idiomas fluidamente. No soy latino. Soy de Suecia. Y yo sé cómo se aprende idiomas de verdad y evitar los dolores de cabeza que nos enfrentamos en el camino. ¿Ok? Así que si quieres evitar gastar años de tu vida y miles de dólares tratando de aprender inglés con métodos obsoletos y aburridos, entonces haz clic en el botón aquí abajo y regístrate mientras todavía tengas tiempo. La clase se puede cerrar en cualquier momento. Así que regístrate ahora para no perder tu espacio. Simplemente pon tu nombre y tu correo y empezamos de una. No hay ningún truco. Es muy sencillo. Yo soy dueño de un programa de inglés, el mejor programa de inglés del mundo, y simplemente espero que esta clase te dé tanto valor e impulso en tu aprendizaje que tal vez quieras unirte en el futuro. Eso es todo. Te garantizo que esta clase te dejará completamente boca abierta y que después de que la hayas visto, tengas toda la confianza de que tú puedes ser fluido también. Así que haz clic en el botón aquí abajo, regístrate y te veo en la clase.